La mujer que accede al programa residencial, tras haber sido identificada como víctima de trata por los cuerpos policiales, es acogida y como primer paso recibe información y documentación sobre la definición de víctima de trata y derechos como víctima sobre el periodo de restablecimiento y reflexión en caso de víctimas extranjeras en situación administrativa irregular y documentación sobre protección de datos de carácter personal. Igualmente, se le informa de los servicios que se ofrecen en este recurso de asistencia sanitaria, de atención psicológica, asesoría jurídica, formación y orientación laboral, área relacional y de ocio y tempo libre. Bigarren pausu besala, emakume bakoitzarekin adosten da lanerako plan bat, ibilbide personalizatu bat, kontuan hartu, seintzuk diren bakoitzaren zat polisiak esarriduen babeserako eta segurtasunerako neurriak. Emakume hauek, aurreran zean ere, bizilekuen baliabidea erabiltzeari usten diotenean ere, ba, hango talde profesionalaren referentzia mantentzen dute eta haien laguntza ere eskura dute. Este programa está dirigido a cualquier mujer que sea identificada como víctima de trata con fines de explotación sexual independientemente de la nacionalidad y de la situación administrativa y está basado en un modelo de práctica socioeducativa que se centra en la persona. Se realiza un trabajo de acompañamiento como eje transversal en todas las actuaciones que facilite el acceso a los servicios y recursos asistenciales necesarios para la reparación física y emocional de la víctima, que ya sean sociales, sanitarios, jurídicos o policiales, con la finalidad última de que retomen el control de sus vidas, destacando la autonomía de la mujer y el respeto a todas sus decisiones, considerándolas como agentes activos y autónomos de su propio proceso, reconociendo sus capacidades y respetando su libertad individual y su voluntariedad.